Madre luna Pero subele si quieres, subele si quieres un tono A perales Eh, Robi, esta canción vamos a ver si le sacamos un guay Una cantante, ¿te acuerdas que la candé allí? ¿te acuerdas? Y no la voy a cantar más Mirar con ti a los ojos Una que digas Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Se veamos que ahora Quizá para mañana Sea tarde Quizá para mañana Sea tarde Y como esté En qué lugar Se enamoró de ti De dónde Eres Aquela grita el tiempo libre Pregúntale Porque aquí ha robado un fruto de mi vida Es un fruto de mi vida Es un fruto de mi vida Que me ha robado todo Es un fruto de mi vida Y como esté Y como esté En qué lugar Se enamoró de ti Es un fruto de mi vida Y como esté 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 Arreglate mujer Arreglate mujer Se te hace tarde Es un fruto de mi vida Se enamoró de mi vida Se enamoró de ti Y como esté 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias! Gracias! Bueno, pues nada Hacemos una última canción